Clausurar el Canal 12 de televisión utilizando como argumento un supuesto reparo fiscal sería grave para la libertad de prensa en Nicaragua, señala el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto, si llegara a pasar, tiene que haber un pronunciamiento de la comunidad internacional y obviamente, seguramente, de parte de algunos gobiernos, como ya lo han hecho desde la comunidad europea, pero también como Estados Unidos, van a ser evidentes algún otro tipo de presiones y de sanciones económicas, seguramente. En el caso nuestro, como organizaciones de libertad de prensa, no nos queda otra que denunciar. Creo que hay que seguir apoyando a Nicaragua y el periodismo independiente, realzando la voz de la censura, haciendo crear conciencia en los ciudadanos de otros países y en las organizaciones internacionales. Estamos frente a un caso típico de censura indirecta, utilizando la presión impositiva fiscal para amedrentar a un medio de comunicación y, en este caso, tratándose de la suma de la que se está hablando, obviamente, se está buscando silenciar a una voz independiente de Nicaragua. Cuando, justamente, la palabra o el calificativo de independiente es el que diferencia a los medios de comunicación en un contexto autoritario, gubernamental, como existe en Nicaragua. Entonces, obviamente, el gobierno utiliza todo tipo de herramientas, como ya lo hemos venido viendo en los últimos años. En esta misma línea, organizaciones nacionales de periodistas también han lamentado el retroceso en materia de libertades públicas que se ha registrado en nuestra nación desde hace varios años. Este tipo de gobierno parece que siempre le ha gustado tener los medios de comunicación callados. En los años 80 lo hizo. En los años 80 solo había dos canales que eran los que manejaba el gobierno. Habían pocas radios. Había periódicos que tenían que ir a la dirección de medios de comunicación a presentar lo que iban a publicar y, si no le parecía a la dirección de medios o al gobierno, pues no se publicaba. O sea, es el mismo estilo. Lo único que ahora, con esto de la tecnología, el avance de la tecnología, como que se les está dificultando un poco más. La Iglesia Católica también ha expuesto su cercanía para con este medio de comunicación y sus propietarios. El obispo de Matagalpa ha exhortado a una pronta y positiva respuesta. Mi estima y cariño a don Mariano Valle y a toda su familia, a quienes me une una larga amistad y espero que logren resolver positivamente y a favor, por supuesto, de ellos este litigio que entiendo están enfrentando con su equipo de abogados. El pasado jueves, la Dirección General de Ingresos notificó otro reparo fiscal arbitrario a la empresa Nica Visión, donde reclama el pago de 7 millones de córdobas, adicionales a los 21 millones, por los cuales se ejecutó el embargo de bienes y cuentas. Marcos Medina, Noticias 12.